Es alabre en sus alas su aliento, si es clarín con su médico acento, nos convoca a lidiar con valor. Para ti las finalzas de oliva, un recuerdo para ellos de gloria, un abril para ti de victoria, un sepulcro para ellos de amor, un sepulcro para ellos de amor. Mexicano sangrito de guerra, el acero apresa del rigor, y retiende en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. Y retiende en su centro la tierra, al sonoro rubir del cañón. ¡Viva! 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 ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña!